Francesco Gambela terminó la travesía a kayak. Este fue un trayecto de Playa del Carmen a la isla de Holbox, es decir, 200 kilómetros, el cual el deportista lo concluyó en dos días a bordo de este navío. Gambela tiene más de 40 años y hace 10 rompió el récord mundial por su viaje en remo de Isla Mujeres a Cuba. Sin embargo, en esta ocasión el objetivo es una acción benéfica, recaudar fondos para la construcción de pozos y centros de salud en Kenia. Asimismo, representantes de la Concanaco Servitur aseguraron que esto forma parte de una estrategia para atraer al turismo a la Riviera Maya, además de recaudar fondos con fines humanitarios.